Yo quiero también decirles algo a los argentinos, a mí no me van a extorsionar. La presidenta argentina Cristina Fernández anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia tras vincularla con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Fernández dijo que creará una nueva agencia de investigación federal que responda ante el Congreso. Seis estados del noreste de Estados Unidos están en emergencia por una severa tormenta de nieve que ya ha causado la cancelación de más de 6.000 vuelos y la suspensión del transporte público y de la circulación de vehículos en Nueva York. Cientos de sobrevivientes del campo de exterminio nazi de Auschwitz, donde más de un millón de personas fueron asesinadas, conmemoraron este martes su liberación ocurrida hace 70 años. Indonesia suspendió los intentos de recuperar el avión de AirAsia que se estrelló en el mar de Java el mes pasado. Los buzos no lograron izar el fuselaje hacia la superficie y creen que no hay más cadáveres en su interior. Científicos de la NASA descubrieron que un asteroide del tamaño de un crucero que pasó cerca de la Tierra el lunes tiene su propia luna. Gracias.